Hola amigos, mi nombre es Ana y formo parte del Team Fino Boxing. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas a través de Instagram y Facebook. En esta comunidad amamos el boxeo, por eso te llevamos a los mejores eventos, entrenamientos y entrevistas para que no te pierdas la mejor información de este gran deporte. ¡Conéctate con nosotros! ¡Somos Fino Boxing! ¡Somos Fino Boxing! ¡Somos Fino Boxing! ¡Somos Fino Boxing! ¡Fino Boxing! ¡Alevi! ¡Muy bien!